Estamos celebrando con José Alfredo Jiménez su reaparición en el ambiente artístico. Lo tuvimos enfermo casi un año, se las vio muy feas, pero ahora ya lo tenemos dispuesto a cantar para ustedes y a dar lo mejor de sí mismo. Me estaba haciendo algunos comentarios hace un instante y le pido que los repita ahora para que ustedes se enteren. Pues estamos muy, muy, muy mejorados, pero con mucho cuidado todavía. Esperamos no volver a sentir esos momentos de angustia que... Pues no quiero dejarlos todavía realmente. Claro que sí. ¿Qué te parece el mariachi que te está acompañando? Es un mariachi de Acapulco. Pues quiero felicitarles precisamente al mariachi Los Salcones de Santos Paz, que no tuvimos tiempo de ensayar y lo están haciendo de veras como si fuera el Vargas. Como si fuera el Vargas y eso ya es un elogio así de este tamañote. Muy bien, eso quiere decir que tenemos muy buenos músicos en todo el país. ¿Qué nos cantas a continuación, José Alfredo? Una de mis canciones que yo quisiera dedicar con todo cariño al licenciado Miguel Alemán, que tanto apreciamos, y al señor gobernador de este bello estado que cada día es más bonito. Adelante, pues. El rey para todos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era robar y robar. Y después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra... Bueno, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.